Y a Pichetto, en el seno del radicalismo de Cambiemos, lo bancan, Julio. Lo bancamos porque una persona que, mira, la cantidad de leyes que salieron en estos tres años y medio, no hubieran salido ninguna si no fuera porque Pichetto hizo lo que tenía que hacer, apoyó a la gobernabilidad. Él fue en estos tiempos de crisis, viajó al exterior para pedir a los mercados, a los fondos, a los agentes financieros que sigan apostando a la Argentina y apoyando. Te cuento una anécdota. Yo era ministro de Defensa, yo no lo conocía a él, nunca lo había visto, y él cayó, me pidió audiencia y fue a verme para ponerse a disposición de lo que necesitemos. En el área de defensa se necesita que los ascensos de los militares pasan por el Senado, la aprobación de la salida y entrada de tropas para hacer ejercicios militares, pasan por las dos cámaras. Exacto. Bueno, se puso a disposición y avanzamos muy bien. Yo me acuerdo en una sesión simultánea que estaban sesionando a la misma hora los diputados y senadores, logramos aprobar cinco leyes en un mismo día, y Pichetto ha sido una pieza fundamental. Creo que hace a la gobernabilidad, creo que es una persona de bien, que antepone los intereses de la Nación a los partidarios. Perfecto. Te digo algo más. Sí, sí. Pichetto, la Rioja le debe mucho a Pichetto. Ah, contá. Hoy tiene cuatro mil millones de pesos el fondo de extra coparticipable de la Rioja y es gracias a Pichetto. Para aprobar los presupuestos se necesitaba el apoyo del bloque de Pichetto, el diputado y el senador, y él ponía como condición siempre que esté lo que la Rioja necesitaba para apoyar. Pichetto, la Rioja le debe mucho a Pichetto.